¿Qué es la misión de ICA4-Tecnicker? Nuestra misión, la misión de ICA4-Tecnicker es desarrollar tecnología, transferirla a las empresas, que las empresas la apliquen para así ser más competitivas y de esta forma revertir la inversión que hace la sociedad en nosotros mediante la generación de riqueza y puestos de trabajo. Entonces la palabra clave en todo esto es la aplicabilidad. Que nuestras tecnologías sean aplicables ha sido, es y será una obsesión para nosotros. Y la forma de que sean aplicables, asegurar que sean aplicables, es conocer las necesidades de las empresas. Para conocer esas necesidades hemos tenido rutinas y tenemos rutinas de contacto continuo con las empresas y estamos reforzando especialmente en este momento esas rutinas de contacto para adecuarnos siempre a las necesidades de las empresas. Estas nuevas instalaciones de ICA4-Tecnicker nos van a permitir dar un salto tanto cualitativo como cuantitativo. Ejemplos de estas nuevas instalaciones son la Sala Blanca, el Laboratorio de Metrología, el Laboratorio de Ultraprecisión o los nuevos laboratorios químicos. Otro ejemplo de instalaciones singulares es este búnker en el que nos encontramos que nos va a permitir ya hoy en día desarrollar sistemas completos de almacenamiento de energía imprescindibles para el desarrollo a gran escala de las energías renovables y también el desarrollo de sistemas de ensayo para la industria de la automoción, industria aeronáutica, ferrocarril o equipamiento científico.